Nosotros el sábado estamos primero en la mañana de 8 a 12 en el UTN, vacunando COVID, como venimos haciendo todos los sábados, y a partir de las 12 del mediodía a las 24 horas, es decir, las 12 de la noche, hacemos la maratón de vacunas que hacemos todos los años para vacunas de programa para todos aquellos papás que quieren llevar a los chicos o papás que están atrasados con su dosis antitetánica o aquel que se quiera vacunar contra la hepatitis B, por ejemplo, la idea de estas maratones en realidad surge de provincia que pidió determinados municipios que no tienen el 80% de cobertura de las vacunas de programa si querían sumar, no, no si querían, les dijo que se sumaran. Nosotros tenemos más del 80% de cobertura, pero de todos modos como tenemos la maratón instalada nos parece bueno hacerlo y acercar más la cobertura al 100%, que es lo que queremos. Va a estar trabajando la Secretaría de Gobierno, bueno, dándonos todo su apoyo, la Secretaría de Inclusión, va a haber eventos musicales porque la Secretaría de Educación y Cultura con Rafa Sacheto a la cabeza nos están organizando algo para que la gente pase un buen momento. Nosotros sabemos que la pandemia no acabó, que todavía estamos viviendo la pandemia, pero estamos mirando ya el futuro, y el futuro es trabajar por el bienestar de los villamarienses, el futuro es naturalizar que la salud es un derecho y un recurso humano fundamental. Así que esto es parte, digamos, como la arrancada de ese proyecto. Concurren espontáneamente a la asistencia pública a partir del mediodía, va a haber personal de la municipalidad en mesa de entrada tomando datos, se va a estar controlando el número de gente que entra a la asistencia por tema de protocolo, no queremos aglomeraciones, pero va a ser todo muy ágil, porque hemos dispuesto varios consultorios como vacunatorios, así que va a ser un tema rápido, ágil y la gente la va a pasar bien.